El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la contratación del suministro, instalación puesta en marcha y mantenimiento de 18 salas de radiología convencional para centros de atención primaria, con una inversión que supera los 5 millones de euros. Y hoy lo que hemos aprobado ha sido 18 nuevas salas de radiología digital para la atención primaria. También importante para evitar desplazamientos a los hospitales y para que en el lugar cercano a donde viven los ciudadanos y ciudadanas, en aquellos centros de mayor afluencia, pues tenemos servicio de radiología básica, en este caso ya digital, y en este caso renovación absoluta de estos 18 aparatos. La inversión aproximada es de algo más de 5 millones de euros, concretamente 5.096.000 euros, y son fondos europeos por parte del Ministerio de Sanidad. Igual que el INVEAT es un fondo que se aprovecha para la tecnología que se implanta en los hospitales, el MINAP, que en este caso es el dinero europeo que aprovechamos para renovar la tecnología en los centros de atención primaria. En la provincia de Ciudad Real se renovarán las salas de los centros de especialidades de Almadenida y Miel y los de los centros de salud de Puerto Llano 1 y Villanuevo de los Infantes. Con la renovación de estos equipos se pretende acercar la cartera de prestaciones radiológicas básicas al ciudadano, evitando esperas y desplazamientos desde su lugar de residencia a centros de atención hospitalaria, aliviando también de este modo la carga asistencial de estos últimos centros. Además, los nuevos equipos disponen de una tecnología más avanzada que permite realizar estudios de manera más rápida, mejorando así su eficiencia, ofreciendo más calidad de imagen y reduciendo la dosis de radiación para el paciente. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de subvenciones por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, destinadas a la adquisición de bienes de inversión y reformas en los recursos destinados a la atención de personas con trastorno mental grave, personas con enfermedades crónicas en situación de exclusión social y personas con problemas de adicciones a sustancias existentes en Castilla-La Mancha. Una que se refiere a la autorización que hoy hemos dado para las subvenciones de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha para recursos que tienen que ver con pequeñas inversiones para personas con trastorno mental grave, para personas con enfermedades crónicas en situación de exclusión social o para personas con problemas de adicciones, todas ellas en los diferentes recursos, en las diferentes entidades sin ánimo de lucro, como son nuestros centros de recuperación psicosocial y laboral, como son las viviendas supervisadas, como son las residencias comunitarias, los centros residenciales y también las comunidades terapéuticas. La cuantía de las ayudas asciende a 180.000 euros y el importe máximo a financiar por cada proyecto subvencionado no excederá de 12.000 euros.